Los servidores de esta capilla salieron a visitar por todas las instituciones y las familias de la comunidad, particularmente a los enfermos. Todos ellos recibieron con generado entusiasmo, esperanza y fe a los misioneros y a la imagen de San Martín. La Esa Santa, que desde su vida y sencillez, nos publica un mensaje de esta visión que ella es su vida desde el Evangelio, contemplando el crucifijo, cumpliéndose de su palabra en el Padre Vida. Ella nos enseña que si confiamos y aprendemos que enseñamos a nuestro Jesús, Él nos ilumina y nuestro corazón cantera de amor, dando nuestra fortaleza y esperanza. Nos ponemos de pie y recibimos a los mismos que es el Padre Vida y al Padre Castor, que es el presidio de la Santa de Luganistía. Los seguidores de esta capilla salieron a la iglesia de San Martín. Los seguidores de la Iglesia de San Martín. Los seguidores de la Iglesia de San Martín. Dios de la vida, por la vida, Señor, me canto tu paz y amor. Dios de la vida, por la vida, Señor, me canto tu paz y amor. Dios de la vida, por la vida, por la vida, Señor, me canto tu paz y amor, me canto tu paz y amor, me canto tu paz y amor, me canto tu paz y amor. Dios de la vida, por la vida, Señor, me canto tu paz y amor, me canto tu paz y amor, me canto tu paz y amor, me canto tu paz y amor. Dios de la vida, por la vida, por la vida, Señor, me canto tu paz y amor, me canto tu paz y amor, me canto tu paz y amor, me canto tu paz y amor. Dios de la vida, por la vida, Señor, me canto tu paz y amor, me canto tu paz y amor, me canto tu paz y amor. Si todo está pasando por aquí, si todo está pasando por aquí. Y cuando pasan, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Y cuando pasan, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. En el nombre del Padre y del Hijo, ven en el Espíritu Santo, amén. Que Dios devoto de Santa Rita, la roca de Cristo, el rey de la Valle, se repite. Con los devotos que han pedido los costados también, ¿no? A el reino de Santa Rita, a todas sus vidas, a la roca de Nueva Gracia. Que Dios de la paz y de la vida esté por todos ustedes. Y todos los santos. ¿Cómo están? Bien. Acompañando este día, ¿no? 22 de mayo, día de Santa Rita, ¿no? Como creemos aquí, ¿no? Una de las santas más populares, ¿no? De nuestro paletario y todo. Mucha gente, muchos rituales, parroquias, capillas, glutitas, ahorita, ¿no? Celebrando a Santa Rita. Esta mujer, que ha parecido un chico, que ha llamado un chico. O mejor dicho, porque vivió intensamente la muerte de sus hijos en contar muchas cosas. Por su rey, por el rey, ¿no? Qué lindo es mirarla así, ¿no? Los santos siempre son como indicadores por dónde tenemos que andar nosotros. Por dónde tenemos que andar, ¿no? Por su rey, 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 por su rey. Así es su rey, por su rey. Yo quiero enseñarme una gracia en la D a licencia. En el nombre del Señor de Dios, en su presencia debí un perdón en nuestros pecados. Amén. 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 Señor de piedad. Señor de piedad. Dios Todopoderoso, déjame irse y corre de nosotros, perdonen mis pecados y nos lleven a la vida eterna. Amén. Vamos a lavar y bendecir a nuestro Dios. Amén. 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 Oradanos, Señor que rogamos que os conocieras la sabiduría y la fortaleza de la cruz, con quien felicite a Santa Rita para que compartimos las tribulaciones con Cristo podamos asociarla más íntimamente a su misterio actual el que vive Israel contigo en el Padre Santo y en Dios por los siglos de los siglos Amén En la liturgia de la palabra si escuchamos atentamente podremos reflejar la claridad de nuestra santo patrón escuchamos las lecturas Lectura del libro de los profetas Incomienda Si recibes mis palabras y guardas contigo mis mandamientos prestando oídos a la sabiduría e incriminando tu corazón al entendimiento Si llamas a la inteligencia y elevas tu voz hacia el entendimiento Si la buscas como si fuera planta y la explora como un tesoro entonces comprenderás el temor del Señor y encontrarás la ciencia de Dios Porque el Señor, cada sabiduría, de su boca procede en la ciencia y la inteligencia Él desea su auxilio para los hombres rectos Es un escudo para los que caminan con utilidad Él protege los enteros de la equidad y cuida el camino de sus bienes Entonces comprenderás la justicia y la virtud y todas las ciencias del bienes Porque la sabiduría penetrará en tu corazón y la ciencia será la delicia de tu alma La reflexión cuidada de ti y la inteligencia te protegerá Para librarte del mal cajín Del hombre que habla con adversidad De los que abandonan los senderos de la febritura Para tomar los caminos peligrosos De los que gozan haciendo mal Y se negocijan en las perversiones de la maldad De los que van por caminos tortuosos Y por senderos en el cielo Te alabamos Señor Espera que el Señor sea de él Espera que el Señor sea de él El Señor es mi luz y mi salvación ¿A quién tendré? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién me hará tempran? Espera que el Señor sea valiente Si un ejército acaba como la mente Mi corazón no pierda Si me declara cabeza me siento tranquilo Espera que el Señor sea valiente Una cosa viva que el Señor sea valiente Una cosa viva que el Señor sea valiente Habitar en la casa del Señor con los días de mi vida Gozar de la dulzura del Señor condenando su pecho Espera que el Señor sea valiente Él me protegerá que el Señor sea valiente Me encontrará en los escondidos de su morada Me alcanzará sobre la foca Espera que el Señor sea valiente Señor, entrega de tu camino Y abre con los demás llaves Porque tengo enemigos Espera que el Señor sea valiente Espero gozar de la dicha del Señor En el país de la vida Espera que el Señor sea valiente Lectura de la carta Del agosto de San Pablo a los romanos Amen con sinceridad Tengan hoyón al mar Y pasión por el tiempo Amense cordialmente Con la boca eterno Estimando a los otros Como más dignos Con solicitud incansable Y perdón de espíritu Sirvan al Señor Aléguense en la esperanza Sean pacientes en la tribulación Y perseverantes en la oración Consideren como propias Las necesidades de los amigos Y practiquen generosamente La voz de esta vida Bendigan a los que los persiguen Bendigan y no maldigan nunca Aléguense con los que están alegres Y lloren con los que lloran Vivan en la armonía Uno con otro No quieran sobresalir No quieran sobresalir Pónganse a la altura De los unidos No resuman de sabios No devuelvan a nadie Mal formado Procuren hacer el bien Delante de todos los hombres En cuanto dependan de ustedes Traten de vivir en paz Por todos Queridos míos No hagan justicia Por sus propias manos Ante el bien De lugar a la vida de Dios Porque está escrito Yo castigaré Yo daré la retribución Dice el Señor Y en otra parte está escrito Si tu enemigo tiene hambre Dale de comer Si tiene sed Dale de beber Haciendo esto Amor tomarás carbones En sentido Sobre su cabeza No te dejes ni ser Con el mal Por el contrario Vense al mal Haciendo el bien Palabra de Dios Te adamos Señor Nos ponemos de pie Para recibir con alegría Y gozo La buena noticia ¡Ale, ale, 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 ale Ale, 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 aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Vamos a ver, porque hay que hacer. Ale, 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 aleluya. Aleluya, ale, ale, aleluya. Ale, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, ale, ale, aleluya. ¡Ale, ale, ale! ¡Aleluya! 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 El Señor está con usted. Y con usted. Le saludó la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. ¡Aleluya! 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 Yo soy la verdadera Vir y mi Padre es el guiñador. Él corta todos mis armientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo moda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en David, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy David, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y llueve, da muchos frutos. Porque separado de mí nada puede nacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se acoja al fuego y anda. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtengan. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplir los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento. Ábrense los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo pasamos el día? Estamos de prisa, de prisa. Señor, respiro la batalla. No nos pagan los tiempos. Ayer se levantan bailinas. Se levantan bailinas. Allá en la villa, en tantos lugares. En muchísimos lugares, mucha gente que no cree en bailinas, no tiene un vestido, no? Uno de los motivos seguramente es el tema económico. Seguramente. Todos nos vengamos a sentir, ¿no? Nos tenemos que empobrecimos. Nos vamos a ir empobreciendo, ¿no? Empobreciendo. Este sistema. Esta es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Estar ahí empobreciendo. Hay muchísima gente, ¿no? En nuestro lugar, en nuestra provincia, en nuestro país. Y seguramente, nos impide a veces hacer, visitar esas cosas que son lindas y no buenas. Por ejemplo, ir a un santuario, comer para nosotros un maerito, ¿no? Mucha gente lo puede llegar así. Con este partido, con yo, con sus enfermedades. A veces, por tanto tiempo que tenemos, ¿no? Es realmente el tema económico, la Biblia es a la noche, pero sí. No lo sé. No lo veo decir a ustedes, que van todos los días a hacer las contas al mercado, a la almacén, ¿cierto? Y cada vez es un pensamiento, ¿sabes? Cada vez traemos a veces, a los sí, ¿no? O sea, sí. A veces deben hacer milagros para dar el momento. No. Me imagino, me imagino. No hay muchos chicos que necesitan comer, desarrollarse, comer bien para poder hacer ritmo, ¿no? Surgieron muy especiales. Muy especiales, ¿no? Porque eso provoca, a veces, malestar en la familia. Eso provoca malestar en la familia. A veces, discusión, detención, ¿no? Haber de otras cosas que vuelvas a tratar. Pero que esto, evidentemente, toca a la convivencia babiliana. No es un tema que muchos señores nos dé fuerzas. No flotaran en este camino. Trabajar, luchar, se hace ciertamente robar para que las autoridades, la dirigencia, la dirigencia. Así es lo que les toca en este momento. Conducir la paz, la autoriza. Porque tienen cuenta de dirigencia, realmente, encuentran un camino, ¿no? Para entrenar un poco esta obra de crecimiento, de pobreza, de gran, ¿no? Esa es una pobreza que crece. Yo me podría hablar de estas cosas. Pero si nosotros en un futuro, a veces, tenemos 8% de inflación, salen de crecimiento, y vamos a tener mucha pobreza. Lo demás no puede decirlo, pero sí. La inflación trae pobreza. Iniciamente, al trabajador, a tantos que están desocupados, chameando, chameando, ¿sí? De su pobreza. Trinta años. Hay algunos que tienen responsabilidades muy grandes, ¿sí? De buscar soluciones a la cosa, ¿no? Ojalá que estas dirigentes se pongan de acuerdo, ¿sí? Ahora viene el tiempo electoral, se están peleando, ¿sí? A veces prometiendo cosas. Ya no creemos. Ya no creemos. Ellos han dicho tantas promesas, y nos hemos prometido mucho más por el pueblo, ¿sí? Pero vamos a pedir mucho que el Señor nos inspire. Que se deje inspirar. Dios nos inspira. El Espíritu Santo está vivo. Lo tenemos con nosotros. Muchos dirigentes tratando de nosotros, no bautizarnos. Del bautismo nos ha dado el bautismo. El bautismo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está en nosotros. Solamente tenemos que dejarnos iluminados. Tenemos que dejar inspirados del Espíritu Santo, que quiere orar a nosotros, que no quiere decir cuál es el camino. A veces a lo que ponemos nuestras cosas, ¿no? Nuestros juicios, prejuicios, nuestras aspiraciones, ambiciones, ¿no? Todos llegan, ¿no? De repente, escuchando el Espíritu Santo, lo que viene ya, en el camino del río, ¿no? La hermosa lectura que han elegido hoy, que tienen acá, a quienes ven, en la segunda lectura, ¿no? En la segunda lectura, aquí para leerla, en sus casas, en el capítulo 12 de la carta, que le incluye, en el capítulo 12 de la carta. Fíjense cómo termina, ¿no? En el capítulo 12 de la carta, no te dejes vencer con el mal, al contrario, vence al mal así por bien. Si quieren, quieren decirle los abrazos. Simplemente, tenemos un programa para cada rollo de nuestra vida, bueno. No te dejes vencer con el mal, ¿no? No te dejes vencer con el mal. El mal es la angustia, la reciclación. El mal es la bronca, es el enorme que contactamos en el más. El mal es hablar de los otros. El mal es, el mal es, a veces, acumular, pensar solamente en los otros, unidad como el más, ¿no? No te dejes vencer por el egoísmo, por la misión, ¿no? Por la misión, ¿no? Por la misión, ¿eh? El lindo consejo de Pablo, el lindo para vivir. Ese es el camino de la paz. Este es el camino de la paz. El camino de la paz, nace de la justicia, de poder vivir cada día con las cosas que nosotros trabajamos, luchamos, ¿eh? Ese es el camino de la paz. Mientras no haya hecho, nunca vamos a tener la paz verdadera, va a ser una paz momentánea, que no va a ser la paz verdadera. No va a ser la paz verdadera. que nos provocan muchas presiones, y mucha inquietud, y mucho amistad, mucho amistad. Mucho amistad. Y me platicamos a veces, a veces, a veces, a veces, a veces, y venimos a veces a casa, y donde nos descacamos, ¿dónde es? En casa. Hay un dicho que dice, ¿Por qué? ¿Por qué te quiero? ¿Cómo era? ¿Padre Jesús? Claro. Llegamos a nuestra casa, y nos descartamos de estos colores. Sobre la gente, tiene que guardar la casa, ¿sí? ¿Sí? Con tu mujer. Nos descartamos. Y no es así que nosotros. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Estas cosas vivimos en la vida. Esto que dice la gente. Pensando un poco de la historia de la vida de Santa María, no, la gente se fue mucho, de su familia, mucho, muchísimo, sufrió la violencia, sufrió la guerra, sufrió la injusticia, y se le doler a la vida, a los hijos, con sus hijos, después de un cuarto, en un clima de venganza, de sentimiento, de odio. Todo eso trae mucho, mucha tristeza, mucho sufrimiento interior. Cuando lo dejamos llenar, o esos sentimientos, que se apica, que se atrae de nosotros, perdemos la tristeza. Es imposible vivir feliz, y conectadas, si llegamos broncas, en odios, y el sentimiento, de mucho tiempo, y los realimentamos permanentemente. que eso no nos permite, que ellos le dicen. No, porque después, todo eso va generando un espíritu, de qué? De revancha, eh? De, de contagiar, de perdidimiento, de tu palabra, de tu sentimiento, de tu sentimiento, de tu sentimiento, de tu sentimiento, de que no se sintió todo eso, un espíritu todo eso, y no dio mucho tiempo, no mucho tiempo, hasta que de fecha, su esposo, la Pucayabrigu, de Jesucristo, para permanecer en el tiempo de tanto sufrimiento hermanos Padre ¿dónde encontró la fuerza? ¿dónde encontró la línea? ¿dónde encontró esa desarticia de fuerza que vio para sobreponerse para buscar el bien a pesar de que estaba rodeada a tantos malos ¿dónde le encontró? ¿qué le parece? en la oración ¿dónde lo encontró? la oración ¿la quién? a Jesús ella tenía la devoción muy especial a Jesucristo crucificado a crucificar ella meditaba completamente contemplaba el sufrimiento de Jesús el sufrimiento de Jesús seguramente ella se veía como identificaba lo que ella quería con el sufrimiento de Jesús es un poco lo que le pasa a la febrilla que llega a la febrilla aquí vamos a prever al Señor ¿qué es el Señor dominado? es la cruz y la cruz de Jesús prevene a esa cruz de Jesús y se debe a la febrilla la cosa más fungura de la vida y más que la ley que la suprimiemos a la febrilla le ayudó muchísimo contemplar la luz y eso lo podemos hacer todos la segunda sobre mis cosas meditamos mucho y todo tiempo era cualquiera particularmente la Semana Santa la luz de Jesús nos ha comparecido y a veces esas cruces de nuestra vida también son largas son largas largas porque hay mala convivencia porque no nos entendemos porque nos peleamos porque nos envidiamos porque nos hacemos la guerra porque sufrimos incundicios porque sufrimos violencias sobre mucho interno donde encontramos el aliento donde encontramos el consuelo el aliento y contactando a Jesús contactando a Jesús en Jesús se le dera la cosa más profunda de nuestro corazón lo que él padeció con nosotros la justicia la mentira los padres todos todos entonces la falta de amor se le dejó él lo asumió con paciencia él lo asumió con él cargó dice la palabra el cargoso es decir todo el sufrimiento humano todo el mal que brota del corazón humano para que la rescatada no es solo tenga la luz de rescatarnos liberarnos sacarnos el Señor que lo sana y sana nuestro corazón dice uno que puede sanar nuestro corazón es dispuesto ¿no? depende porque hay otro que lo sana otras otras dimensiones la relación física tiene que ser una medalla hay limitación pero hay algo que no puede ser nadie que solamente es ser Dios es transformar nuestro corazón transformar nuestro corazón también yo me amo de tantos males tantos males que nos acerren que nos angustian que nos enriquecen que nos prevenan que nos avisa que nos ayude que nos ayude que nos ayude amargados amargados que nos ayude que nos ayude que nos ayude a la vida nosotros sabemos cuál es el camino sabemos que Jesús está la fortaleza y el consuelo y uno va a la plaza para la ciudad la palabra le dio el evangelio que me dio el evangelio de San Juan que me dio el padre de las torres y a los decía si ustedes están unidos a mí como en la rama saldrían al tronco para el evangelio esto es lo que le dio vida a quien así pudo superar pudo superar tantos males tantos sufrimientos porque estaba profundamente enraizada en Jesús como una rama saldría en el tronco para que venga bien si nosotros vivimos si escuchamos la palabra si regresamos si compartimos en las asambleas en los encuentros ese Dios se va a encargar dando fuerzas para luchar contra el mal para vencer el mal con el bien como dice San Pablo para vencer lo mal con lo bueno que podemos hacer ojalá que no vamos a ese ser que este día que la venimos a salvar a Santa Fe la vivimos a ella y que la bestia es tan especial que ella vivió y estar muy venidos a ese señor con la vida 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 pero llenos de la gracia del señor de la fuerza de la vida para ti para hacer el bien para hacer el bien esto único que nos va a dar la vida en nuestra vida le quisieran un poco por nosotros todo lo que nos pasa todo lo que nos pasa podremos al momento perder un equilibrio económico una tranquilidad pero de repente que en la crisis se lleva todo con tiempo que nos da lo que nos da lo que nos da la paz lo que nos da la paz es la negra y la ganas y la ganas de sobresegar nuestra pecada y todo lo más es el hacer el bien es vencer el mal del bien y Rita venció todo lo mal así lo pide en usted una de las cosas libres que me rica muy aplicadas a nosotros y se sumó a perdonar nuestra vida es muy difícil no es difícil aquello que decimos en el Padre Cristo la logra nuestras ofensas como nosotros perdonamos la verdad porque pensamos que iremos por el mundo si es así hay cosas que no logramos así que no logramos no logramos esa serie de profetas que es gravista que el Señor no fue tan mucho de nosotros cintas y capadas de la luna y fue capaz de que nos desviara el Señor como nosotros es una gracia que el Señor que el Señor nos da la verdad que el buscado que se busca la verdad pero siempre no quiere sobresear en el corazón porque eso queda y a veces lo descartamos en las palabras secretas en la actitud que a veces que a veces sigan a ser Dios que sigan a ser de de muy mucho que se llama Instagram que podamos ser instrumentos de paz que podamos superar superar a veces los desencuentos superar los desencuentos en las familias en las familias que a veces nos limitimos y nos separamos de tantas familias que vivimos de una derecha por el hermanos de una que nunca va a ser que se dispone que te dice ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? simplemente el único lugar que se busca hoy te corresponde el saludo necesitamos tener la lucha empezando de la sangre ¿cómo colocarnos y guiarnos en ese camino? yo lo digo no, no nos debemos que mirar no nos debemos que mirar el dolor y la bronca eso es un veneno es un veneno que nos hace mucho daño mucho daño reina fue capaz de encontrar en la luz de Jesús el consuelo el amor de Dios que nos volía vivir y se leía soñar y eso que nos hacía de Dios hasta finales de Dios vamos a ver el Señor que está gracioso que estamos necesitando de saber enfrentar tantas dificultades que tenemos como un chiquito de misericordia de bondad de paciencia de mucha paciencia mucha paciencia de la virtud que animó la vida le brinda ¿no? que fue capaz de superar esos problemas familiares tremendos ¿no? con el amor con el perdón buscando la básica de la conciliación se abre de tu corazón que venga de tu familia y se puede llamar a mi viejo cada uno sabe lo que está pasando en su vida mirando a la vida y enseñando y me lo he dicho mirando lo que hicimos fue superando la cosa rita que se envergaba a la cruz de Jesús a la cruz de Jesús ellos le van a abogarse para seguir buscando nuestros sueños le damos a Dios que si hay gente nosotros más amigliados más solos más velos ¿no? recubrarnos en la gracia en los que se les da bien y que nos consigan la gracia amén son de la gracia muy bien que el Señor quiere dar a la cruz a la fruta de la jornada de los demás que están tan fuentes que superar el poco son de la gracia amadí le pedimos el pan le pedimos la felicidad pero y tantas cosas necesarias que se ganan que solamente que a Dios le gusta que se lo cuidamos en el sistema porque es lo que es que Jesús en la cruz Jesús abrió los brazos en la cruz para reconciliarnos para superar el orden para unir con nosotros vamos a agradecer con mucha confianza a Santa Rita que es la incocesora nuestra grande de Dios que asistiga que asistiga vamos a poder vivir y hoy un día de fiesta para nuestra comunidad que renovamos nuestra fe en el Dios de la humanidad rezando juntos y creemos creemos los brazos creamos los brazos creamos los cientos de la tierra creamos los cientos de la tierra creamos los cientos de su hijo y como el Señor que fue concebido toda la gracia del Cristo Santo nació de Santa María padeció la palabra de la hermosa y la hermosa fue necesitada o fue necesitada descendió a los infiernos al tercer día de su cientos de la hermosa subió a los cielos y está sentado y está sentado y está sentado para todos los hermosos en la tierra que le ha apostado a los hijos y a los humanos crean en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la destrucción de la carne y la vida eterna Amén porque creemos que Dios que nos ama mucho y nos acompaña le pedimos por nuestras necesidades a cada intención respondemos por intersección de San Sarita escúchanos Señor por intersección de San Sarita escúchanos Señor por toda la iglesia para que anunciemos la buena nueva de tu palabra haciendo la vida entre nuestros hermanos oremos por intersección de San Sarita escúchanos Señor Padre Todopoderoso que guiado por nuestros obispos sacerdotes y religiosos se producen en las comunidades una sincera llamación según el Espíritu de Jesús oremos por intersección de San Sarita escúchanos Señor te pedimos Señor por nuestra patria para que los habitantes de nuestra tierra desvierten y trabajen en el poder de la justicia y el bien común recuperando la dignidad de hijos de Dios oremos por intersección de San Sarita escúchanos Señor Dios de todo consuelo te rogamos por las familias de conflicto por los enfermos por todos los que sufren para que en defensa de nuestros auténticos valores cristianos sepamos ver en cada uno de ellos el rostro de Jesús que viene a nuestro encuentro oremos por intersección de San Sarita escúchanos Señor roguemos al Señor para que llegara a su iglesia vocaciones sacerdotales y religiosas para que el bien de la santidad anunciara el reino de Dios oremos por intersección de San Sarita escúchanos Señor pedimos a Dios por nuestros sacerdotes religiosos y la iglesia y lo prometido por la fe para que permanezcan fieles a la convocación de servir al prójimo oremos por intersección de San Sarita escúchanos Señor todos tus señores que hay que guardarnos en el corazón pero Dios a mí que vives y reinas por los siglos de los siglos amén tomamos asiento para llenar la colecta esto es el dinero que es el tiempo andamos de los siglos de los siglos de los siglos Hay un grito sentado por el ronde, y que pueda estar en tu arreprensión. Que sepamos, Señor, en tu acuerdos, nacido en la espía de cadena. Que sepamos, Señor, en tu acuerdos, nacido en la espía de cadena. Conrayendo el día brillativo, nos llegamos, Señor, en la defensa. Hay un grito sentado por el ronde, y que pueda estar en tu arreprensión. Que sepamos, Señor, en tu acuerdos, nacido en la espía de cadena. Que sepamos, Señor, en tu acuerdos, nacido en la espía de cadena. Hay un grito sentado por el ronde, y que pueda estar en tu arreprensión. Hay un grito sentado por el ronde, y que pueda estar en tu arreprensión. Que sepamos, Señor, en tu acuerdos, nacido en la espía de cadena. Que sepamos, Señor, en tu acuerdos, nacido en la espía de cadena. Las comunidades presentan al altar todo lo vivido en este mes, misionándonos a la espía. Divino niño. La comunidad divina en el sur de los que nos llevábamos, compartió la primera novela a la cifra, visitando a distintas instituciones educativas, llevando la imagen de la santa, siempre a acompañar la vocación y la palabra. Los equipos no tienen ser vencidos por cada recibimiento, porque se notó que Dios estaba en la persona. Los directivos, los sépticos y personas de servicio, se brindaron con mucha atención al perro, los mismos de los niños, demostrando amor y cariño hacia la canta. La que nos motiva seguir creciendo en Dios, y rogando a que no se pierda la fe en la esperanza, creciendo que sí se fue. Acompañamos con el salario que nos pica la banda, que viene el saldo de enfermos, y la persona que cumple su función de trabajo en ese lugar. La visita no sea enfermo, pero los sentidos, los sentidos, acompáñanos y escucharlos. Gracias. 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 Para que el saludo de salud de ahora ripple de la felicidad la felicidad para la felicidad para Dios tener. La felicidad, la felicidad este lugar. La felicidad, nets, herrón. Lo de, agalmesi tiene, las felicidades del l著ismo MINTEMON, Michigan, FIZA ADLANDE Y RENI 왔ó Termin. TEMANK GAREMOS MUCHO, Landre, SAавSITINA. Amplausos Aráusalem, yPaul Ak Gladney, la felicidad marquina del San Andrano. la emoción, la paz, la necesidad de recibir a nuestra Santa Patrona, volcando en ella todas sus necesidades, tanto materiales como espirituales. Como grupo, creo que este hermoso caminar dejó en cada una de nuestras tres servidoras, pues según nos sabe, cumpliendo los árboles más complejamente de nuestra santa, humildad, obediencia, renovación espiritual y fidelidad al amor de Cristo, ya que Él hace posible el compromiso de todo cristiano en la construcción de la paz, ayudándonos a superar los conflictos y las tentaciones de nuestra vida diaria. Muchas gracias. Junto con la sofrenda de pan y vino, llevamos al Señor todas nuestras intenciones para que Él las transforme en alegría y gozo. Sonido con la sofrenda de pan y vino, llevamos al Señor todas nuestras intenciones para Sonido con la sofrenda de pan y vino, llevamos al Señor todas nuestras intenciones para que Él Sonido con la sofrenda de pan y vino, llevamos al Señor todas las intenciones para que Él, En tu mundo, por poder en tus manos, sobre tu altar, mi corazón, sobre tu altar, mi voluntad, sobre tu altar, mi vida entera, confiaré en lo que amé, confiaré en lo que amé, confiaré en lo que amé. Confiaré en mi Señor, confiaré en mi corazón, sobre tu altar, mi voluntad, mi vida entera, confiaré en lo que amé, 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 confiaré en lo que amé. Señor, conceder en mi corazón a Dios, mi Dios, mi fe. Señor, conceder en mi corazón a Dios, mi fe. Señor, conceder en mi corazón a Dios, mi fe. Señor, conceder en mi corazón a Dios, mi fe. Señor, conceder en mi corazón a Dios, mi fe. Señor, conceder en mi corazón a Dios, mi fe. Señor, conceder en mi corazón a Dios. Señor, conceder en mi corazón a Dios, mi fe. Señor, conceder en mi corazón a Dios, mi fe. Señor, conceder en mi corazón a Dios, mi fe. El frío es el que viene con el Señor, con todos los santos cantamos para Él. ¡Gosana, oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor! Santo eres, que en verdad se llamó tu fuente de todas las autoridades. Fue de eso que pedimos que santifices en los dones con la fusión del fin, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de fe, que esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De mismo modo acababa la cena con el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, bien, tomen y beban todos de él, porque este es el pan de mi sangre, sangre de la alianza no hay que dejar, que será dejadada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, que es el Señor Jesús. Y así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la cuarta resurrección del Espíritu, te ofrecemos el pan de vida y el pan de la salvación, te damos gracias por el sacerdito de servirte en tu presencia. Te pedimos sumitivamente que el Espíritu Santo pongue en la unidad, a cuando participamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia eres vendida por toda la tierra y con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu cuerpo, catequistas, animadores, misioneros, y todas las personas que trabajan por el reino de Dios, llevan a su perfección por la claridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordemos en este momento a nuestros familiares y amigos difuntos, a tantos devotos de Santa Fe. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, de misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, nuestra Señora de la Consolación de su Mami, su esposo San José, los apóstoles, Santa Fe, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, me dedicamos por el hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, Padre, y en él, a ti Dios Padre, y en la unidad del Cristo Santo, todo el honor y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos en la misma fe, y en el amor de Dios, oremos a nuestro Padre del Cielo, corazón de Jesús, nos dice Dios. Padre, nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, para ser tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Nada más vos soy nuestro Padre cada día, perdona la ventas ofensas, como en el cielo son los perdonados a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la limitación, y líbranos del Padre. Amén. Y don Señor, todos los malos, concedan la paz en los dos días, en el grado de la misericordia, y a los siete miles de pecado, en el grado de la transformación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dios es el reino, Dios es el poder y la gloria, como siempre es el reino. Señor Jesús, que le dices a tus amigos, a vosotros, la paz, desde el comien, paz, desde el comienzo. No tengas que juega nuestros pecados, si en la fe de tu pueblo, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Te lo pedimos a ti, que vives en reinas, por los siglos de los siglos, que la paz de Jesús resucitado, esté con todos ustedes, y conforme a ti. Con Jesús, nos regaló su paz, una paz que nace de la obra crucificada, para que también nosotros seamos instrumentos de paz, que la gloria podría preparar sobre estos ejesos, para que también nosotros seamos instrumentos de paz de Jesús. Apagémoslelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele perdona el pecado del mundo, 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 perdona el pecado del mundo pero no para la gracia hasta la paz el que permanece en mí y yo en él ese da fruto abundante confiados en la promesa del Señor nos acercamos a recibirlo cantando hacia los cantos que vientos de luz levantándose antes del sol hacia los cantos que lejos están muy temprano se va y brilla no se le quiere en su camino no hay a sus ganas de que tal hay una vida que quiere cuidar una vida que es todo su amor Dios es tu amigo el guiñador el que te brilla Dios es tu amigo el guiñador el que te brilla fruto de amor Dios es tu amigo el guiñador el que te brilla de eso es tu amor Dios es tu amigo el guiñador el que te brilla Amén. 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 Oración para la comunión espiritual. Te recibimos, Señor, y lo hacemos alegres de parte de tu cuerpo en la iglesia. Te recibimos, Señor, en tu palabra, en los más pobres, en los que queremos. Así está de modo real, presente. Te recibimos en la comunidad y en la celebración, en la oración, en el perdón entregado, en la paz deseada y otorgada. Regálamos, Señor, tu presencia. Y mientras esperamos recibirte la iglesia, mientras vamos con mis hermanos hacia tu abrazo definitivo, danos la fe, la esperanza y la caridad en el camino. Llegada, Señor, un corazón como el tuyo, para que vivamos amando y nunca nos separemos de vos. Amén. 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 Su amor regalas todas las cosas, su reto arrepentida, y en la abundancia, en la abundancia. Su amor regalas todas las cosas, su reto arrepentida, y en la abundancia, en la abundancia. Su amor regalas todas las cosas, su reto arrepentida, y en la abundancia, en la abundancia. Un aviso práctico, perdón, Padre, que nos piden los servidores de Padre Mier. Cuando termine la misa, van a ingresar a tomar gracia por el centro, y van a ejerirarse por el extremo de donde está el altar de Santa Rita. Hacia la izquierda, mía, se vieron, allá. Por esa puertita van a salir ustedes en perfecto orden. Podemos, alimentados con el pan de vida y con tu palabra, rogamos suplicantes, Padre bueno, que llevemos impresos en nuestra mente, los signos de caridad y de la pasión de tu Hijo Jesús, y gocemos continuamente del fruto de una paz perfecta. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tenemos algunos cumpleaños, aniversarios, desplazados, que pasan aquí adelante para recibir la bendición. Amén. Amén. Sincercimiento. Vamos a ver qué aquí se quiere. Vamos a ver. Ah, super. Muy bien. ¿De quién cumplir? Francisco. ¿Cuánto? Dos. Vamos a ver,. Bueno, a ver, vengo a maricudесто, enđerci Matchado. Ya, sete, conejo. Vamos a estirar nuestra mano entonces sobre la consejera, sobre Francisco, sobre el patrimonio y también aquí, ¿cuál está el permón? Dieciséis, ¿cuál está el permón? Dieciséis. Estiremos nuestra mano y le damos al Señor que le haga abundante reflexión sobre estos hermanos que dan gracias por un año más de vida. También te pedimos por este patrimonio ¿Cuánto cumple? Un año, mamá, me estrenos, ¿verdad? Aquí, ¿a dónde? En la salve. Que el Señor también nos bendiga que puedan seguir creciendo ese amor y recuerden que se han prometido amor para toda la vida. La salud humana y la enfermedad y la prosperidad con la felicidad, amándose y respetándose durante toda la vida. Que el Señor los bendiga a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Y le damos gracias a Monseñor que ha venido a celebrar el Compartible Eucaristía en Monotoclo. No estaba feliz de que se quede un feliz año. Le damos gracias a Monseñor, le damos gracias a toda la comunidad y a todos los propiedades. Año artípico, en el distinto, en el millonero, año que nos ha quedado todavía, como está la huella ya, para seguir caminando. Ahora, ¿qué hacemos después? Bueno, tenemos que revisarnos para acompañar lo que hemos podido visitar y lo que aún falta. Así que gracias a todos los que han compartido durante todo este mes, la novena, y especialmente a todos los que colaboran también, no tan solo para extender el reino, sino para mantener lo que tenemos y hoy lo que se ve y lo que pensamos seguir haciendo. Gracias a todos. Y gracias porque algunos u otros colaboran de una forma u otra. Nuestras misas son sábado, veinte horas, hasta que la catechesis, diecinueve horas, y seguimos caminando con lo de primer nivel, junto con lo de segundo, hasta que nos separemos, entre comillas, lo de primero. Buen experiencia, que el primer nivel se incorpore al segundo, y viva, camine, a ver si le gusta, y si se emprende en este camino de seguir. Comienza la confirmación, que es lo que están pidiendo. ¿Por qué? ¿Y para qué? Necesitamos que los enfermeros, los niños, los jóvenes, continúen todo lo que uno va a sembrar como viejo. Mañana pasó como otro, ya presiden, lo iremos a otro también. Pero esto debe continuar. Así que gracias a todos, y vengan, hay confirmación de adultos, de mamatía, hay confirmación de jóvenes, hay grupo de jóvenes también, sin corpore. Porque el sábado que vienen, los jóvenes se reunen en las sedes parroquiales, todos, misa y luego, van a vigilia hasta las cero horas aproximadamente. Así que los jóvenes de aquí, de toda la comunidad, están invitados, ¿sí? Ah, perdón, el cahier, va a actuar, cahier de libre, pues, serenada a la santa con la profesora jovenana. Acá, en el templo, lo que desean, pueden que, después de la misa, ellos van a hacer su ofrenda, su serenada, aquí, en la camisa de Santa Rita, aquí desde la alta, los abrazos. Muchas gracias. Muy bien, vamos a dar la bendición. Víte a Sácer, nos preparamos para la bendición de Santa Rita, le vamos a dar la bendición a la doña Pachita, ¿no? ¿Eh? Así es, ¿no? El Dios del amor, de la bendición de Santa Rita, que conceda la paz, la salud del cuerpo, del alma, que se vea un espíritu, que se estrella en todo momento, que puede ser un cariño respecto de tu familia, y un testimonio servido con su heredad, el amor de Dios y el corazón, el corazón, el corazón, el corazón. Muy bien. Pues vamos a hacer la oración de Santa Rita. Y tú que fuiste elegida por el Señor para compartir su cumplimiento, llorarte que vienes a su final a la que verte existe, y que sé por nosotros los que acudimos a ti, y necesitamos de la gracia y la presencia de Jesús en nuestras vidas. Ayúdanos a caminar en este nuevo reino para ser reconfortados en amor y en la vida. Seamos dos índices a su llamado, perfeccionando nuestra fe en el conocimiento pleno de Jesús resucitado, y que por el Señor que me vive en su santo, evitando el efecto de vida, movimos los frutos, los frutos, en una sincera y profunda conversión. Amén. Santa Rita, ¡Fue a nosotros! Santa Rita, ¡Fue a nosotros! Santa Rita, ¡Fue a nosotros! ¡Fue un aplauso para el Señor! 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 tiene miedo, así que no se van a arreglar con ustedes, ¿eh? María, Rita, no está bien el nombre, ¿eh? ¿Por qué? Le damos la bendición a todos ustedes. El Señor Jesús está con ustedes. Con esta religión de Santa Rita de Gracia, de esta padrona, ¿no? Le damos la bendición a ustedes, a sus familias, a sus seres queridos, y a sus familias, que encuentren en ella, a la iglesia sola, a la modelo, a los modelos de vida cristiana, y que puedan pertenecer fieles al amor de Jesús. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Y que viva Santa Rita! ¡Viva! ¡Que viva Santa Rita! ¡Viva! ¡Que viva Santa Rita! ¡Viva! ¡Que viva el resto de todos! ¡Viva! ¡Que viva Santa Rita! ¡Viva! ¡Que viva Santa Rita! 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 Son una embalada de hijas, con bendecidas y sanadoras, ¿eh? Que seré lo que mía. Padre, nos sigue en paz. Con un corazón renovado por haber participado durante la Eucaristía, volvamos a nuestros hogares con el mensaje de amor y de paz, donde venimos cantando a Santa y a la cruz del mundo. Las grandes santas gritan, heroína del amor, y nos dejo descida, y vuelve al dolor, que acepta nuestro afecto, que enojece el amor.